También, no lo vemos en el ladder, porque esto hay que tener en cuenta que es un torneo, podemos decir que hasta un torneo corto, ¿no? Juegas cuatro mazos y no es el ladder donde puedes disponer de todo el pool de cartas que tienes en cierta medida. Y nosotros vemos muy fuerte en estas situaciones el Hunter. Hunter aquí es un mazo... El cazador es un mazo muy bueno para torneos. O sea, es... no sé, el cazador este de control, que en realidad no es control porque es agro a la vez que control, es, me parece, uno de los mazos que no son Tire 1, como decirlo así. No sé si el término Tire 1... O sea, Tire 1 es como los mazos top, luego Tire 2 serían los un poquito por debajo y Tire 3, pues mazos más flojos. No, el cazador creo que es un Tire 1,5 o algo así, podría poner yo. No es el mejor mazo... sí, podemos decirlo así, no es un top tier, pero es un mazo sólido. De todas maneras esto es lo de siempre. Depende totalmente de los secretos y de los secretos. Además, cómo lo juegues, en el orden que metas los secretos, porque ahora llevan también la trampa congelante, que se ha puesto muy de moda. Recordad, la trampa congelante es que cada vez que atacas, se sube la mano y cuesta 4 cristales de mano más. Dos. ¿Dos? Sí. Perdón, 4 daños es la de cuando bajas. Cuesta 2 más. Pero da igual donde pegues. O sea, siempre que pegues... Siempre que pegues activas esa trampa y te subes el bicho o el muñeco a la mano y cuesta 2 cristales más de jugar. Luego... Pues nosotros tenemos una ganada de que esto empiece increíble. Recordad que hoy tenemos los 4 grupos de la ALDE. El formato es el GSL, para todos aquellos que no lo conozcáis. Primero se jugará un partido. Los 2 jugadores que ganan, porque se juegan en paralelo. Los 2 jugadores que ganan, juegan entre ellos el que gane el partido de winners, que es como se llama. Entra como primero de grupo y el que pierda, el de los winners, con el que gane, de los que juegan el partido losers, en fin, es un poco lioso, pero al final es muy sencillo. Sí. O sea, los que pierden juegan... Mira, y aquí tenemos... ¡Adiós! ...una miracle contra un... Guerrero. ...un guerrero, un pay to win. ¿Con Yeti? ¿Con Yeti? ¿Con Korkron? Bueno, se ha quitado el empate con Scudon. Empate con Scudon es un matcha, pero bastante malo. ¿Sabes lo que hacen las hartas? Porque están en coreano. Sí. Nos apañaremos. Bueno, primer turno. Empieza la miracle. Y bueno, dar turno tampoco es una jugada muy complicada. Oye, pero no se ven las manos. No se ven las manos. Las vamos a tener que prender. Ahora, ahora, ahora. Y aquí tenemos como... O no. Están apañando la cámara todavía, ¿eh? Bueno, como curva al Mossmid, la verdad es que es la jugada más normal. Sí, y es. El Black Knight 3-10 emparejamiento le va a servir de bastante poco. Sí, por no decir que es un 4-5 por 6 y ya está. Sí, exactamente. Y ya empieza a ganar armadura. Importante esto de cada posible combo. Y le va a meter buena presión, además, ¿eh? Porque puede hacer Yeti o 4-3 prisa. Es que no veo tampoco la mano del miracle, pero vamos, creo que tenía un... Hemos visto... Hemos visto Blade Furry, un bullazo. Doble galletas. Gadgetzan. Y, bueno, Van Cleef, que se acaba de robar. Preparación que tenía del robo. Embozo. Ostra, pues tiene para hacer un Van Cleef bastante gordo, ¿eh? Puede hacer moneda, preparación, Blade Furry con embozo, incluso. O proteger el Van Cleef del propio ejecutar que puede contar que tiene el otro. En fin, todo esto es bastante locuración. Bueno, aquí tenemos como baja Yeti si no tiene la presión en mesa. Y aquí la jugada que tiene el jugador de Miracle es bastante... Puede jugar un Van Cleef muy grande. Sería moneda, preparación, pero es que con la preparación... No, va a jugar... Va a jugar a robar. Va a empezar a robar. Y va a meterle... Bueno, esta es la jugada más clásica de Miracle, ¿no? Jugar preparación para proteger tu Gadgetzan, además con moneda. Es una jugada... Sí, la curva de cuarto. Sí. Es que le está metiendo mucha presión, ¿sabes? Y como se descuide, ahora le va a bajar el 4-3 prisa, le va a meter... Le va a meter nueve daños. Bueno, esto ya son cuentas. Incluso puede tener que utilizar el arma. De hecho, esta jugada me parece muy buena. Dar armadura a base de hacer daño a sus propios serviros. Y de hecho... Mira, juega Comandante Argenta. Esta versión no es el... No es una versión típica del Warrior este típico de que lleva muchas legendarias y costes altos y tal. Parece una versión un poquito más agro, con más bichos de prisa y Yetis. Vale, el Yeti es... El Yeti es una carta... Es muy bueno. De todas maneras, decíamos que normalmente no esperábamos ver versiones fuera del metagame de Ladder. Esta versión no la hemos visto nunca. No, no. Yo la versión de arriba... Con Yeti. No, no. Con Yeti ninguna. Pero bueno, el Yeti es un x4, un 4-5. Es uno de los mejores serviros, si no el mejor del juego en ese sentido. En coste 4. Por razo de Alarmor Miss, supongo. Porque si no es una jugada bastante extraña. Así te quitas de en medio la pasiva también, el poder intercambiar seguro. El poder ganar ese intercambio en mesa, quitándote al 2-2, por ejemplo. Ah, va a subir el Yeti. Dios, creo. No. Va a subir el Yeti, ¿eh? Sí, pero se la está pensando, no sé si... Va a subir el Yeti y va a matar con el 3-3 al 2-2 y va a cambiar el... Pero a lo al revés. Exacto. Cada que primero para no ganar el puntito de armadura. Efectivamente. Se ha dado cuenta el jugador. Ah, pues va a curar. Es que, claro, si hace eso tiene más sentido casi curar. No, no, no. Lo va a matar. Bueno, ahora mismo el Galguestan se va a ir de mesa, lo normal, porque tenía un ejecutar. Y es de las mejores opciones en el... ¡Guau! Pues mira, el Trabajano al top deck. Eso es mucho mejor. Sí, porque puede meter Torbellino y volver a curvar el Yeti. O incluso... Esta jugada es bastante complicada. Más que nada porque hay que ver qué quiere priorizar. Ejecutar al... Como se ejecuta en el Galguestan, el otro lo que... Bueno, el otro jugador lo que debería buscar es un Van Cleef gordo, porque es que ha perdido ya una de esas combinaciones posibles para matar al bicho. No creo que utilice el ejecutar, ¿no? Teniendo para matar con... A ver, yo jugaría Torbellino-Yeti. Torbellino-Yeti parece lo más... Lógico. O incluso hacha armadura. Vete tú a saber, ¿no? Para quitarle el 3-3. Ah, pues mira. Ejecutar el Yeti. Ah, pues mira. Va a jugar el Yeti y va a jugar todo al final. Eso también es un poco... Es una jugada buena. El segundo con Zil. Pero bueno, ¿segundo con Zil juega la versión con dos? Sí. Y bueno, Valdeza con con Zil. En Europa estábamos viendo que las versiones de Miracle juegan solo un con Zil, ¿no? Pero este jugador lleva dos. Y le ha venido muy bien robárselo, ¿eh? Porque el turno siguiente puede ser... Me robo muchas. No tiene preparación, pero sí que tenía un pullazo, me parece. Tenía un pullazo... Bueno, tenía muchos bichos. Porque tenía los que te curan tres. Tenía también un Van Cleef. De todas maneras, el jugador del guerrero no. Pero el de la Miracle tiene un problema. Sí, sí. Que tiene dos Yeti delante que le están partiendo. Está en 17. Obviamente con este turno se va a recuperar bastante. De hecho, ya vemos cómo tiene piezas del combo. Va a gastar ese visceral, parece, para hacerle cuatro daños al Yeti después del pullazo. Tiene el héroe. Lo que pasa es que el número mágico, digamos, para matar con Miracle suelen ser, digamos, 18 o 22 daños si tienes más daños adicionales a más del héroe. Y ahora mismo está en 37. Sí, en 37 menos 4 que le va a pegar seguro, pero sí. Y bueno, puñalada ahí que se ha robado. Esto ya es, bueno, el festival de la Miracle, para todos aquellos que no lo conozcáis. Robarse la baraja en un turno. Mira, ahora se roba perfecto el Daily Poison. Joder, qué bueno el Drago ese. Es así, entonces, vamos, el mejor 2D que podía hacer. Sí, no es... Abanico de cuchillos. No, 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 no. Va a petarse, va a petarse. Claro, tiene que petarse el arma. Blade Fury. Y le pego, te doy turno. Bueno, Blade Fury, para todos aquellos que no lo conozcáis, es destruyes tu arma y haces el daño a todos los enemigos, tanto héroe como esbirros, y ahí están esos 4 daños. Y ahora mismo Miracle tiene una gran presencia en mesa. ¿Es verdad que el guerrero puede quitarse de en medio al segundo Gadgetzan y quitarle ese motor de robo? No, pero ya Miracle ha robado suficientes cartas ahora mismo. O sea, ahora mismo tenía ya el herói en mano, le faltan los pasos de las sombras para tener el combo entero, pero ya tenía, había robado muchas cartas. A ver qué hace ahora. Bueno, como ha tenido que agente, la ha intercambiado del escudo divino por el Gadgetzan. Y ahora aquí es... ¿Talnos cuchillos? ¿Es lo que parece que va a hacer? ¿Talnos cuchillos y me curo con un Farsir o le meto un 6-6, Banclyph? Pero a lo mejor quiere contar también con el Sinestro de Strike. No sé si se está contando ya de cara a ganar el siguiente turno, de momento los daños y robar cartas, o tiene bastante... Ah, va a meter el Banclyph. Sí, sí, porque el Banclyph son 6 daños. Bueno, para todos aquellos que no conozcáis muy bien cómo funciona la Miracle... Es que es bueno el Banclyph, es 6-6. Es que lo hemos dicho muchas veces en Oforo fuera de streaming, como es la mejor manera de curvarlo, porque si lo bajas 8-8, precisamente ese... El Big Hunter se lo quita en medio, el Cazador de Fieras. Y a lo que vamos, si no sabéis cómo funciona la Miracle, es simplemente con el Subastador de Gadgetzan, el esbirro por 4... Perdón, por 5 cristales de manera el 4-4, de rareza poco común. Es poco común, ¿verdad? Con todos los hechizos que tiene el Pícaro de coste cero, preparación, puñalada, luego con la preparación bajas los hechizos, te robas... No toda la baraja, que es un poco exagerado el decir... Pero, sí, comparad los mazos, mirad las cartas que le ven que era la lena Miracle y el taco que tiene todavía el Warrior, ¿sabes? A lo mejor le saca 6 o 7 cartas de Draug. Sí, hombre, sí. Tened en cuenta que con el abanico de cuchillos y el puñazo son dos por cada una. Y ha jugado a los dos galletas, con moneda, preparación y... Y doble embozo también. Y doble embozo. Bueno... Sí, sí, ha robado bastantes más cartas que... Y ahora mismo lo que está buscando es el combo. Se quiere quitar de en medio, obviamente, al Banclyph. Sí, lo tiene que matar. Sería muy malo atacar antes de... Uf. Antes de gastar el enfate con escudo. Cosa que alguna vez me he marcado. Y esto, hace 100 puntos, es bueno y es malo. Porque le va a dar otra carta más a Miracle. Miracle que tiene el héroe. Y tenía por lo menos un paso de las sombras. Tenía un paso de las sombras. Tenía un más 4 o más 0. O sea, ahí ya tiene 16 daños. Solo con esas tres cartas. A ver, la va a turno ya. Ah, bueno, ahora no nos enseñan la mano del Miracle, ¿no? Para que... Esto le da también cierta emoción. Sí, porque si estuviéramos viendo la mano del Miracle, podríamos contar si tiene el etalo o no. Y efectivamente, lo que hace es robar por cada hechizo. Tener en cuenta que la moneda cuenta como hechizo, preparación, todas esas cartas son hechizos, y es que te robas prácticamente toda la baraja. Aquí tenemos Farsir. Bueno, pues parece que en este turno no va a comparar. No, este turno no le va a matar. Pero sí que puede minar un poquito. Recordemos que tiene un siniestre strike en mano, que no gastó. Tiene también un Draco. De hecho, podría hacer Draco siniestre strike. Me parece una jugada bastante buena, viendo cómo está el tema. Ah, mira, nos enseñan su mano otra vez. O eviscerar. Uy, tiene un eviscerar, un porrazo, los dos pasos de las sombras, el Liroy. Pues el paso de las sombras se va a robar ahora, porque antes no lo tenía. De hecho, fíjate, la última carta. Es fastidio tenía. Y sí, siniestre strike. Y le va a tirar el siniestre. Estiráselo, que te... Bueno, en realidad... Está contando que acaba el siguiente turno. Tiene 10 cristales. Hombre, puede hacerlo todo en el mismo turno. A ver, le llega, porque con 10 cristales le llega el Liroy las dos veces son ocho, y luego los dos hechitos te cueste uno. Le da igual, en realidad. No quiere tirarle el... Bueno, y esta baraja, obviamente, se ha quedado bastante por detrás ahora y no tiene... Es que este es el problema, que ahora no tienes respuesta. Estás viendo que esa baraja no para de robar y que te están metiendo bichos en mesa, pero que... En el momento que ya vas por detrás, no... Pero el problema no son los bichos que te están metiendo en mesa, que se los tienes que matar, por supuesto, porque si no se los matas, son daños que te va a hacer gratis. Pero el problema es que sabe que le va a matar con un combo. De hecho, le mata ya. Pero, de hecho, hay una cosa que también tenemos que decir es que el guerrero en ningún momento ha tenido su propio motor de robo. Es decir, no hemos visto ningún embate, no hemos visto nada más que el Drago que se acaba de robar, muy tardío, tampoco ha jugado ningún acólito. El acólito lo ha robado también. Lo tiene en mano ahora, pero vamos. No lo ha jugado antes. Bueno, ahí está ya el combo del Leroy, pasó de la sombra al Leroy, pasó de la sombra al Leroy, más cuatro, más cuatro. Y, de hecho, le puede ganar incluso... No tiene ni que pegar el 3-3. No, no, tiene letal. Pero tiene letal de sobra cuatro daños, si no me equivoco, sumando. Sí, sí, le sobra ese y el dardo. El golpe siniestro. Bueno, pues el mazo de Warrior con Yetis, que no habíamos visto, ha sido eliminado facilito, además. O sea, el control que ha tenido... Hombre, la verdad es que le ha hecho galletas de cuarto, preparación en bozo, y de quinto... De quinto no, de quinto no le ha hecho galletas. No sé, no me acuerdo la jugada. Pero de sexto le ha vuelto a hacer galletas en bozo. Sí, hubo un turno en el que no lo hizo. Sí, en el quinto. Pullazo y visceral. No lo sé, la verdad. Pero sea como sea... Sí, ha habido... Han hecho pullazo y visceral, porque tenía el otro doble Yeti en mesa o algo así. Pues vamos ya con la segunda partida. Vamos a tener un Mirror de Miracle. Primera duda resuelta. En la primera partida puede que no veamos Druida. ¿Eh? O la primera ronda puede que no veamos Druida. Puede que no. Y segunda ronda de suelta tampoco puede quedar... Pero mira, Miracle. Lleva la inventora esa, el 2-4. Sí, lo lleva en algunas listas. Sí, sí, sí. La ingeniera Noma. Es verdad. La ingeniera Noma. Por encima de... Yo les he visto las listas con el 2-1. El de Cana y Rodney. Es que no sé cómo se llama. Ah. El 2-1 que cuando se muere robas. Sí, el subastador de botín. El subastador de botín. O acaparador del botín. Eso, acaparador de botín. Sí, sí, sí. Bueno, perdonad si en algunas cartas hablamos en inglés, pero... A ver, esta mano... Bueno, pues tiene con Zil y galletas. Esta mano que tiene el jugador... El mejor. El que va perdiendo. Este es el que va perdiendo, ¿verdad? No, este va ganando. El de Guerrero era el otro. Ah, vale. Bueno, ojalá lo que sea. Turno 2 bastante débil por su parte. De hecho, lo más normal es que baje el 3-3 sin combo. No, no va, no. Aunque tampoco habría atacado en ese caso, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver qué hace. De hecho, lo tiene que hacer. Robándose el segundo, a lo mejor no. Pero qué jugada tiene, si no. ¿Arma? Sí, va a ponerse arma. Bueno, esto ya son maneras de verlo. A lo mejor se tiran poniéndose arma hasta el quinto turno, ¿eh? En un mirro de Miracle tampoco te extraña. Este top de que es muy bueno. Sí, hombre, el Farsi, la verdad que... Pero si te fijas, tiene Yagad Gezan, una preparación, moneda, deadly poison. Y en el siguiente tú no puedes robar, ya empezás a robar cartas, limpiar mesa. Puede ponerse... Pero bueno, vamos a ver, aquí baja... Ahora si lo curvas, ¿eh? Pues, por no curvarlo el turno anterior, que... Ya te digo, a mí me parece la mejor jugada. Pero bueno, esto es lo de siempre, lo típico. Unos creemos que es una mejor, él ha visto la jugada de otra manera diferente y ya está. En esta jugada, él... Bueno, tiene varias maneras de verlo. Puede incluso hacer moneda Draco. Puede bajar la ingeniera incluso. Aunque a mi modo de verlo, yo creo que deadly poison, cambiar bichos, seguir metiendo presión y tampoco te la juegas. Lo más... Sí, la jugada más normal sería aquí el... El Daily Boys, sí, el más dos al arma y matar al 3-3 y pegar. Y poco más. O ingeniera robar y moneda, en función de lo que se robe. A lo mejor cambia al 3-3. No, sí, sí. Es que si hace eso es que va a poner moneda ahora. Habiendo robado, no sé. Se ha robado el Bancliff y todo y ahora va a gastar... No, pues sí. Va a gastar la moneda. Va a seguir metiendo presión. Es que, en realidad, los dos bichos tienen problemas para quitárselo la Miracle, ¿eh? Un 2-4 y un 3-3. Para quitarte el 2-4 con la Miracle tienes que contar con que es un Evisceral, Blade Fury de 5, o con Blade Fury con un Draco y con el Daily Poison. ¿A que no te gusta tirar un Evisceral o un 2-4? No. Que encima roba carta y al otro. Pero en realidad no tienes... Es que a lo mejor ni se lo tiras. Dices, pues quédalo. Ah, pero... Bueno, traes curva el 3-3. Pues está... Va muy por detrás, ¿eh? Y eso que tiene una mano muy buena de cara al combo. Tiene los dos pasos de las sombras, tiene un embozo, tiene el Galguezan, pero no ha arrancado. Y bueno, me parece a mí que tenemos un 1-1 por delante. De momento Draco, simplemente para seguir ciclándose. Vancliff. Pues tiene Draco, preparación. ¿Pero va a hacer Vancliff 2-2 para hacer Evisceral de 4? No. Seguir intercambiando. Va a ser la de pegar con el arma, te pego de 5. Y yo creo que está contando ya de cara al siguiente turno, incluso, ¿eh? O sea, no de cara a ganar en el siguiente turno, sino de cara a 2, porque doble pullazo con Evisceral ya son ahí... ¿Cuánto? ¿Ocho daños? No, de hecho son más porque tienes el Draco, son nueve daños. Son nueve. Mira, de hecho, ¿cambias? No creo. ¿Tiene Blame Furry? Ah, sí, tiene Blame Furry. Ese es el tema. ¿Puede jugar alrededor de Blame Furry? Pero si hace eso, también le está cantando al oro que tiene el Blame Furry. Pero que tampoco es una gran cosa. Pero el otro es que, claro, ahora lo más normal es que el otro le haría... Él está pensando, me va a hacer galletas en bozo, entonces yo con el Blame Furry y el arma lo mato al... Míralo, es que justo, ¿ves? Ha jugado muy bien. Pues le va a hacer galletas en bozo y ahora se lo va a matar con el Blame Furry y le va a ganar la partida en... ¿Te lo vas a subir a la mano, en serio? No, no. Ha jugado muy bien aquí el jugador. Pues no sé cómo se llama, ¿verdad? En eso, perdonadnos, de la escena asiática no estábamos muy puestos en ese sentido. Y tampoco nos lo han dicho, ¿no? ¿Qué quiere jugarse? Ah, bueno, con preparación puede hacer Blame Furry y limpiarlo, sí. De hecho, me parece la mejor jugada. Ahí va. ¿Calqueza en preparación Blame Furry? Es que a lo mejor no hace falta ni galletas, pero bueno. Pero simplemente tiene que buscar Leroy hasta cierto punto. O sea, no necesariamente tienes que buscar por narices, pero necesita empezar a ciclarse también un poquito. Ahí están los cuatro daños, se quita a Gadgezan. Le tienen que ya, y una presencia en mesa de diez daños. Y Miracle de cara a remontar mesa no es... Es que mira la mano que tiene, es que la mano es... No es muy buena, no. De hecho tiene que hacer, mira, puñalada, pullazo, lo que se robe, cuchillos, para quitarse el Gadgezan solo. Y ahora le va a tirar el Bastard al... el porrazo al... al 4-4, al 4-3. Pues tiene que hacerlo, incluso. Es que lo tiene que tirar. Ahí lo tienes. Lo tiene que hacer simplemente porque se queda en once... Porque se come tantos daños que no se puede permitir comerse esos daños. Pero es que le va a matar con los eviscerar y las chispas que tiene en la mano ya casi, ¿eh? Bueno, sea como sea, aquí tiene eviscerar, pullazo, pullazo... Son seis por ahí, seis, ocho... Diez con el... No, de hecho no tiene tanta mana. Tiene siete mana solo. Me vuelvo yo loquísimo. A este turno... Solo con eviscerar tiene... Supongamos que hace eviscerar y eviscerar tiene seis daños. Seis y dos de la ingeniera, ocho. Es que en el siguiente turno le puede ganar. Puede hacer... Yo este turno haría seguramente Draco y eviscerar a la cabeza. O podrías hacer pullazo... No, es que te falta un mana para hacer esa. No, pero a la de Draco y eviscerar es buena porque son siete daños. Le dejas en ocho. Tú estás en veinticinco, que es un número seguro. Es un número seguro, sí. Porque está en turno ocho. En turno ocho como mucho te puede hacer dieciocho. Desde nada de mesa. Bueno, diecinueve con el alma, ¿no? A ver si hace... Sí, mira, parece que va a ser Draco... A lo mejor en vez de eviscerar juega un... Un shift, pero un... ¿Cómo se llama? ¿Pullazo? El de por dos hace uno y roba, ¿no? Pullazo, sí. Pullazo. Nada, yo creo que a la de eviscerar. Se ha robado ahí ese agonico de cuchillos. Y eviscerar, sí. Si es que tampoco... A ver, él está jugando de la manera más segura, pero está jugando la mejor que puede hacer. Más que nada porque... Él está en veinticinco, lo decimos. Miracle desde mano, con lo que tiene, puede hacerle como mucho, como mucho, como mucho. Dieciocho. Diecinueve con el alma. Vale. Y con una preparación... Y se rinde. Bueno, ahí está. Uno, uno. La mano que tiene no puede hacer nada. La verdad es que no le ha ayudado a nada. Miracle, que de momento... Bueno, empieza en victorio del torneo. Sí, hombre. Dos partidas, dos Miracles. Waiting, Moon. Ahí le teníamos los mazos. Tenía Miracle, tenía... Tenía Pícaro, Druida, Chamán y Guerrero. Yo me he quedado con la copla. ¿Y el Druida? El Druida debe ser el que lo han baneado. O el que no ha querido... No lo sé. El Chamán o el Druida es el que lo han baneado. Eso es por narices. Y lo que no sabemos es lo que ha jugado... O lo que va a jugar ahora el rival. Vamos a ver qué pasa. Porque esto... Bueno, esta va a ser la partida decisiva. El que gane va a empezar a ganar en este grupo A. El que gana... Se asegurará la victoria y... Ahí está el Hanlot. Y el Hanlot con Das Dingo. No, pero tiene que ser más... Das Dingo. Es más así. Lo tiene que jugar. ¿Por qué es aquí el Das Dingo? Pues no lo quiere. Contra Miracle a lo mejor. Quiere una mano más agresiva. Una salida... Hombre, está buscando el gigante 8-8. Eso es verdad. Claro. Es que es eso. Pero el Das Dingo a mí me parece un buen draw. Ah, pero es mejor un 8-8. Mira, Gatgerson, basta, basta. Ah, no es muy buena mano, eh. No. Aquí tenemos al pobre preocupado. Está preocupado porque sabe que el pairing no es nada bueno. Y es que yo te lo he dicho, Hanlot es un mazo cremita. Pero bueno, vamos a ver qué tal, porque la bar ya no está escrita. Siempre puedes robarte todo lo que necesitas enseguido. Son cartas al fin y al cabo. Pero independientemente, por lo que hemos visto en mano... A ver, tampoco es que el brujo tenga... Mira, el Das Dingo, no lo querías, pues vuelve. Ahí lo tenemos. De hecho, una de las jugadas que no ha hecho, pero sí vemos habitualmente, es el moneda robo. En el caso de... Bueno, aquí el jugador no ha optado por eso. Va a tener que tirar el ship. Es que necesita cartas. Es una jugada muy mala para ser en turno 2. Perdón, turno 3. Además, quedarse sin arma. Pero es que tiene que robar. Tiene que robar. Y bajarle unas poquitas vidas. Dejarle a esos 19... Mira, 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 mira. Ahí va que todo. Todo de... Ay, que todo de que te has pegado. Bueno, pues ahora en turno 4 la jugadas, obviamente, el gigante. Ah, el gigante... Es que mira, ahora mismo con la mano que tiene... ¿Cuántas cartas se tiene que gastar si se quiere quitar ese gigante? Backstaff, eviscerar y ataque de arma. Y ataque de arma. Y te comes 8 encima. ¿Te gastas 3 cartas, te comes 8? Bien, bien. O tienes la segunda opción de tirar el porrazo. En el caso de que lo tuviese, nosotros lo sabemos porque conocemos su mano, ¿no? Bueno, esta jugada es muy difícil. Sí, pero de todas maneras, ahora mismo te hago porrazo y qué hacer. Y te lo vuelvo a bajar. Es que te voy a bajar. Es que no sacas nada de ese porrazo. El porrazo sirve para cuando tú puedes matar, subirle el taun o algo al oponente. O ganar tempo en un momento dado de la partida. Pero ahora mismo el porrazo, aunque lo tuviera, es inútil. Y ahora vamos a ver si se lo quita... A ver, se lo tiene que quitar de en medio. Pero se va a llevar muchas cartas. Se va a llevar backstaff, eviscerar y ataque, por lo menos. Si no... No, es que aunque haga veneno no puede hacer eso. No, no, tiene... Si quiere quitar, se lo tiene que hacer eso. Y vamos, se lo tiene que quitar de encima. Para todos aquellos que estéis preguntando y la verdad con bastante buena idea, ¿por qué no se juega el asesinato? En la Miracle, el asesinato, por desgracia, para Miracle no entra. O sea... Cuesta cinco manas. Y es que... Claro, y es una carta que si no la tienes o si no la necesitas usar, es una carta muerta. Pero bueno, ahí está. Ha hecho... Ha gastado las tres... Bueno, las tres... Sí, tres cartas, en realidad. Y ocho vidas. Y ocho vidas. Y ahora a este le va a hacer... Le puede bajar bicho a bicho o da cinco. Veremos. Pues como si roba otro gigante o un draco, para abajo que va. Hombre, ten en cuenta que tiene el herói. Ah, le va a hacer Watcher. ¿Watcher y curarse tres? Posiblemente. A mí me parece la mejor jugada. Pero simplemente... O eso en moneda de las dingo, que no lo va a hacer. No, no. Pero simplemente por tener poder a la mesa. No tiene que jugar a provocar el momento, él sabe que está seguro. Claro, él está seguro. Ahora mismo el das dingo está bien en la mano. Y el 3-3 mete la misma presión que un das dingo. Y encima metes el Watcher de propina. Que si lo silencias o algo, es un bicho que pega el cuatro y... Y a las malas malas en Hanlock casi siempre es un town. Sí, o te lo comes. Ahora mismo si le juega galletas y el embozo... Puede hacer llamas. Hace las llamas, se come el 4-5 y se lleva galletas. Es un muy buen drago en este matchup en concreto. Pero bueno, sea como sea, ahí tenemos que quiere hacer draco. Draco puñalada. Sí, se quita en medio el 3-3. ¿Y qué es lo que le molesta ahora mismo? Aunque va a darse... Ah, pues a lo mejor quita ese 4-5. Aunque... No lo veo claro eso, ¿eh? ¿Por qué no lo ha tirado por nada? Solo porque... Porque quiere robar. Quiere robar con el galletas. Es que le hace falta robar. Necesita robar. Bueno, de momento están 16. Leroy son... Ya contando muy malas... Pues 6 daños, evidentemente. Bueno, este drago... Mira, mira, mira. Este drago... Pues le va a poner la cara... No, yo creo que puede cambiarlo por el draco, ¿eh? Tampoco tiene... Pero que le tienen 16. Que es que lo puede matar. Bueno, pero... No sé. Yo creo que le va a pegar, ¿eh? Y le va a meter town a los dos. O a lo mejor solo le mete town al 4-5. Vale, le mete town a los dos. De hecho, pues... Podría haber jugado incluso al revés. A ver, esto ya es una jugada... Como te ha quedado cuestionar. Le mete el town al búho para protegerlo. Esto obviamente en un drago del 4-5 no lo haces. Pero si quieres proteger un gigante dado el caso... Sí, le mete town al... Le mete town al bicho peor. Eso es una jugada que se ve bastante en competitivo. Pero en ladder no tanto, ¿no? Que dices... Bueno, tengo un 8-8 a provocar. Pero hasta cierto punto estás puesto. Y en hardlock tus gigantes son tu win condition. Tu win condition. En este matchup no. Porque vemos que la ha salido torredondos. Se ha robado el gigante cuando lo ha necesitado. Tiene el watcher, tiene el provocar, tiene llamadas a sombras. Sí, las necesita. Pero bueno, sea como sea... A ver. Se ha quedado este ya. Este no tiene fuelle. Ten en cuenta que por lo menos tiene 6 daños. Y se puede robar fuego del alma. Por lo menos un 2-3-2-1 se va a quedar. Uno de los dos. El 2-3 se queda. Si se roba... Bueno, puede atacar, ¿no? Pero si se queda el 2-3 y se roba el fuego del alma, deja perdido. Le doy fuego del alma, afuera. Y ya está. En 10. Está en 10, sí. A ver. A ver si tiene el drau. Se roba un draco. No, roba el draco. Yo robaría. Tampoco tienes que... Roba. Si te robas el fuego del alma, aleta... Si tienes el fuego del alma, tienes moneda para acabar. ¿Otro draco? Pues nada, draco. Pues va a bajar el... Draco o dasdingo. Ah, no. Se lo va a cargar. Se va a cargar el... Bueno, está bien la jugada de todas maneras. Sí, él en realidad sabe que le hace falta una carta para ganar. Claro, o sea, con un fuego del alma gana. El fuego del alma, para todos aquellos que no lo sepáis, es la carta de cero cristales de maná, hace cuatro daños y te descartas como coste adicional una carta de tu mano. Necesita una de esas. O manipulador ignoto, no de cara al siguiente turno, para compararlo con el herói. O fuego del alma, o si lleva el power overwhelming, ese poder de cogedor le vale. Necesita cuatro daños. Ah, no tiene... No sé, lo veo bastante favorito ahora mismo. A mí no necesitaría... Ahora le hacen falta más daño. Necesitaría tres daños más. Pero pinta muy mal la partida para... No, pero que no se descuide, eh. Ahí está. Ah, pero no le vale ahora. Vamos a hacer el min. Un turno antes habría venido estupendo. Ahora le haces draco doble y ya está. ¿Draco doble turnes? Es que mira las vidas en la gestar. ¿25? Pues draco dardingo, entonces. Yo haría draco dardingo, pero simplemente por eso. Porque es que ahora mismo, solo que lo que el otro tiene en mesa son nueve daños. Nueve daños. Te quedas en 16 y con Miracle, ¿cuántas veces nos ha pasado que te ha hecho... Ah, va a limpiar, va a limpiar. O eso, pues hacer eso. Pero ¿por qué no ha jugado entonces? Ah, no, sí. Vamos a limpiar con ese. Bueno, sea como sea. Se quita la presión en mesa. Y este se roba al héroe. Cuidado, eh. Ya tiene dos piezas del combo. Le faltaría una. Por las piezas del combo se entiende el héroe doble paso de las sombras. Ahora tiene que hacer los tres costes tres. Sí. Y dejar el Vancliff el último. Jugar con como dos daños. Vancliff que sería un 6-6, si no me equivoco. Efectivamente. Y dar turno. Ahí está. Sí, pues le tiene mucha presión también este, eh. Sí, pero tiene... Tiene... Este... Es que el de... El Haldorf tiene respuestas. Fíjate. Watcher y llamas. O... No, no. Yeroy, más 4, más 4, te pego y te limpio. Sí. De hecho, esas jugadas son 10 daños. Te quito todo lo que tienes en mesa. Claro. Y te limpio. Y justito. ¡Hala! Estás en 6, campeón. Necesita ahora mismo... Pues el fuego del alma que decimos. Doble fuego del alma, algo así. Bueno, ahora mismo no puede hacer nada. Tiene que ponerse arma a atacar y ya está. Este turno no... Sí, este turno no hace nada. Uf. Y ahora esto es lo que solemos decir, ¿no? En Miracle, digamos que es un mazo que tú juegas y que tiene un resultado muy bueno. Pero en esta situación es que no puedes hacer nada. Por perfecto que tú juegues, si no, no tiene respuestas a tus jugadas. Que las ha tenido. Las ha tenido. Es muy importante. Y sobre todo cuando le ha hecho preparación el galletas con... Con el embuzo. Ah, cuando le ha llamado a la sombra, sí. Bueno, ahí está. Ahora le baja el... Ah, mira, juega a la estraza, ¿eh? Se se había suprimido de las listas. A la estraza y a la sur ya no se veían tanto. De hecho, él juega doble... Si te fijas, juega doble Siphon Soul. Sí, pero eso... Cosa que no estábamos viendo. De hecho, muchas listas cambiaban un Siphon Soul por un Camina Soul. Ah, mira. Perdonad por eso. Sí. Culpa mía. Pero... Y aquí... Empieza a pensar que se va. No, ahora mismo se va a ir al loser. Él lo sabe. Es que no tiene ninguna respuesta. No puede robar tampoco. Puede hacer el porrazo, lo que tú quieras. Pero por lo menos él sabe... Él cuenta con que tiene por lo menos tres daños, además de un fuego del arma seguro. De toda la cantidad de cartas que ha robado. De hecho, lo estaba mirando antes y le quedaban once, si no me equivoco. A él le quedaban diez, creo. Once, sí, antes. Y la que se ha robado diez, claro. Pero no tiene jugada, ¿no? No, no, ninguna. Para quitarse los dos sin recibir daños, que no tiene. Y él sabe que comer daño ahora mismo el fuego del arma está ahí. Es una carta que se va a encontrar casi seguro. A mí la jugada que mejor se me ocurre incluso puede ser... Es que tampoco le vale, ¿no? Leroy, Lleifurri... Ya, pero... ¿Y qué? Y están pues Leroy contra el Dazdingo y... Claro, y limpias. Que no limpias ni siquiera. No, porque te comes el Drago, ese es el tema. El Drago no te lo puedes quitar. Ah, ¿se lo sube? Sí, se lo sube, pero le hace dos daños. ¿A la cabeza? Y le da turno. Pues... Pues no sé yo, ¿eh? Bueno, necesita tener dos dañitos. Para eso es un fuego del alma. Es lo único que me parece que le... Ah, lo de hacer tres daños a todo también le vale. Ahí vemos a Wellplay como él ve o cree que ha perdido. Bueno, sí, Fansoul. Seguimos en lo de siempre. ¡Ojo! Baja el gigante. No, va a bajar a Dazdingo igual. Está en 20. De verdad que va a bajar a Dazdingo. Tiene su protección, digamos. Si te fijas, Warhunter no es muy bueno. Le tienen dos. No se ha robado el fuego del alma. Él sigue jugando seguro. No tiene el porrazo, así que no le vale viscerar. Eso tampoco le vale. No. Ya está. Y ahora mismo no sé si va a atacar incluso al Dazdingo para... Ostras, pues... Hasta rendirse de una manera honorable. Pues le falta subirse... O sea, un paso de las sombras para ver... Haber podido ganar la partida, pero vamos. Esto está decidido. Ahora mismo está buscando una respuesta que no tiene. Está pensando que si haría Leroy, menos Subo, no sé qué, pero no. No le llega. Ahora tiene que hacer Blink Fury. Blink Fury. Blink Fury. Eviscerar. Eviscerar. Ah, bueno, si le mata a los bichos... Hombre, puede limpiar mesa, ¿no? Claro, pero limpiar mesa con un Leroy, que es tu Winkondition, pues... No puede ganar. Sí, sí, lo va a hacer. Es ahora hacerse la victoria, ¿no? O la posibilidad de ganar. Sí, se está agarrando la partida, pero en realidad sabe que si hace eso no puede ganar. Hombre, puede hacer 6 daños más. Eso sí es cierto. Sí, pero si se lo sube y lo baja, se lo mata... Le matan los tokens que le pones con el Leroy. Ah, claro. Ostras, eso no lo había pensado yo. No, no puede. Es que no... Oh... Está en las llamas infernares al top deck. Y se roba una de trolling ahí. Bueno, eso... Esta me la robo gratis, ha dicho. Y aquí tenemos al primer ganador. No sé si ahora sí que vamos a tener sonido, porque se escuchaba. Los cartes ingleses le vamos a aprobar premio. A ver si hay suerte. No, no se les escucha. Pues aquí tenemos al primer ganador. La verdad, no sabemos cómo se llama. Pero bueno, ha jugado muy bien. También es verdad que no hemos visto partidas de... Digamos que cada jugador ha hecho la jugada que tenía que hacer y ha ganado. Ya está. Miracle wins. Menos... Ah, no, no. Ha perdido, ¿no? Bueno, que ha perdido contra el Hanlon, que es el pairing horrible. Miracle ganó a Warrior. Ah, Warrior. Miracle ganó a Miracle. Y luego... Y luego el Hanlon... Hanlon gana a Miracle. Que Hanlon... Si te consigue meter un gigante al principio es que le ha sacado tres cartas, ocho daños... Es que ha sido el gigante, ocho, ocho, que se ha llevado a las tres cartas. Es que ha sido básicamente eso. En el momento, de todas maneras, es verdad que el emparejamiento de Hanlon contra Miracle suele ser muy favorable a Hanlon. Pero si consigues darle la vuelta en cierto sentido, puedes... A ver. Puedes darle la vuelta, aguantar la mesa e incluso ponerte por delante. Esto todo, obviamente, es muy teórico. Pero bueno, lo importante es que Miracle gana... Perdón, Miracle no. Miracle pierde. Y... Y nos fue los que me parece que vamos a... A ir a una pausa. No sé. Bueno, sea como sea, antes de nada, lo que nos tenemos que comentar es uno de estos patrocinadores que tenemos nosotros ya de manera personalizada en esta Interestream Masters. La marca Kinko de las motos. Como podéis ver, nos estáis preguntando antes qué es esto de los iconos nuevos que tenéis aquí ahora mismo. Echarle un vistazo. Tenéis motos desde menos de 2.000 euros con 125 centímetros cúbicos hasta Bicharaco de Mare 500. Yo me tengo que mirar el comprarme una porque para venir al estudio, que están mordos desde mi casa. Los que sabéis dónde vivo sabéis que están mordos. Así que ya sabéis. Nosotros con estas motos, que les tenéis que echar un vistazo. No sé si os dejamos de momento porque tampoco sabemos si vamos a ser... A ser. A hacer un análisis muy, muy... Extendido. Pero sea como sea, tenemos a un juego avanzado. Me imagino también que van a dar bastante margen a que se juegue el partido en paralelo. Recordamos que se están jugando en paralelo. Ahora estarán jugando los otros dos jugadores del grupo, ¿no? Que a lo mejor han acabado. Que a lo mejor han acabado, pero no lo sabemos. Y sea como sea, lo que os decíamos. Vamos con la pausa. Sí, aquí está la pausa. Volvemos en unos minutos. Hasta ahora.